Esto es Impacto Tropical Yo sé que tienes un nuevo Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor me diste tú Marcho y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si supieras cómo duele perder tu amor Junto a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor me diste tú Se marchó, me marchó y yo se perdí Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Me duele Gracias por ver el video